¡Qué lindo presentar las bienvenidas a la Argentina! ¡Romina Richi y Margarita Paez! ¡Mirá lo que son! ¡Me vine de gala! ¡Qué linda que estás! ¡Qué se peinaste! Y la Margot, creo que va a ser más hermosa. Ayer estrené y me hice este peinado y tenía este vestido que nunca me lo puse porque la función duró como tres horas y cuando terminé me puse un jogging y dije ¡Ay! ¡Ve a la hora me lo pongo! ¡Claro! Que vamos a hablar de que te estás haciendo una obra muy particular. Sí, con dos y después te cuento. Ese peinado me encanta, Richi. ¿Viste qué lindo? Porque la obra es Hamlet y es un Hamlet vikinga. ¡Ah, me gusta! Por eso es este peinado. ¿Y Margarita qué dice? ¿Qué pasó, Margarita? Que se rompió la mano. Pero bueno, cosas que pasan. La escondido. No digo lo que dijiste recién. No, mamá. Mejor no lo digo. Porque iba a tocar el piano. Sí. La tía. Y ya le dije, no importa, tocamos con el ojete. Eva, ¿qué va a ser? La tía Vero. Y lo dijo, mamá. Y lo dije. Sí, para que no haya misterio con el público. Ya está. Sí, sí. Estás enorme, Margarita. Debes estar hinchada a las bolas que las viejas te digamos eso. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Han hecho terapias juntas? Fuimos a la terapia de ella. Ah. Cuando ella pide. Sí. Me voy a cerrar el... Que venga mamá. Sí, que venga mamá cuando hay algún asunto. Y mamá va. Y lo resolvemos muy rápidamente. Sí. O sea, está bueno. Bueno, primero tener la capacidad de pedir es genial. No, ella tiene... Es muy inteligente emocionalmente. Cuando tiene algún temita... Lo resuelve pronto. Sí. Lo conversamos con el padre, conmigo, con la persona que sea... Que esté implicada en el tema. En el incidente. Sí. Y se resuelve. Aparentemente. Sí. ¿No? Es así, Margarita. Sí, sí, sí. Yo le digo... ¿Qué fue lo último que le dijiste a mamá? ¿Que le reclamaste o que le solicitaste modifique o...? ¿Qué fue? Algo en terapia y sí. Pero terapia, eso fue hace... Hace mucho... No, fue... Porque yo empecé hace poco. Ay, mira esa foto, me vuelvo loca. Ay, por favor. Yo empecé hace poco. Sí. Entonces, no sé, hace cuánto. Hace cuatro meses que fuimos ponerle juntas. Bien. Y bueno, eso se resolvió. Sí, quizás cosas más de convivencia. Claro. Era convivencia en la casa. Pero convivencia como del padre, conmigo. Ah, claro. Porque cómo es la rutina. Es medio... No, yo voy eligiendo... Avisá, dice Fito. Avisá, no tengo danonino. ¿Qué? No, siempre tiene danonino para él. ¿Sos la mimada de papá? ¿Qué? ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sos la mimada de papá. Sí, sí, sí. Sí, re. Pasa que, bueno, viaja bastante Fito, que va de gira. Entonces, bueno, ahí es casi siempre cuando viene conmigo y cuando está el papá... Aprovechás a papá. ...quiere ir con el papá, obviamente. ¿Y qué es lo que te gusta de estar con papá, de convivir? Y que no hay nada como estricto. Bien. Como me deja ser... Soy libre, en su caso. Libre soy. Libre soy. No tengo que explicarlo más. Soy re libre, en su caso. No, Margarita, sí. ¿Me quiere? No, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Me quiere mucho, 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 mucho. Y puede imitar las amigas que... Bien. ¿Y mamá es más restrictivo el sistema? No, no. Ah, no. No, pero... No, pero quizás en casa... A ver, somos más mujeres. Está Betania. Está Betania, que es chiquita, que es chiquita. Mi amor, le mandamos un besito que si Beta nos está mirando. Y a Cori. Y por ahí Beta es... Claro. Se te está más encima, no puede estudiar tranquila. Te rompe las cosas, te rompe la paciencia. Tengo que estudiar a mi papá porque ahí no puedo estudiar. O sea, no te deja, Betania no te deja. No, no te deja. Y tres mujeres has tenido. Tres mujeres, sí. Tres mujeres. Valen, de 20, Margui, de 14 y Betaña, que tiene dos años y ocho meses. Y también diferentes rominas, decís, han recibido a esas niñas diferentes momentos de tu vida, ¿no? Sí, sí. Ahora siento que soy la abuela de Betaña. Pará. Te juro. O sea, la malcrio, cosas que no hice ni con Valen. Por ejemplo. O sea, con la que menos hice fue con Valen. Sí. Con Margarita fue como cediendo un poco y ya Betaña ya es muy malcriada. O sea, hace lo que quiere Betaña. Sí. Con todos, incluso con Margarita. Y no tengo ningún problema. ¿Te da bronca un poco Margarita esa o no? A veces me pongo celosa. Sí, claro. Ay, pero vos también la malcriás mal a Betaña. Yo soy la única que la defiendo. Ah, ¿en serio? Sí, no se le puede decir nada porque, o sea, si no estás vos, la defiendo yo. Y si no, la defiende ella. O sea, sí, es una malcriada. Ahí está. Ahí está, mirá. O sea, ella controla todo. Sí. Podemos decir. Sí. El matriarcado lo lleva. Sí, sí, totalmente. Es que es divina. O sea, el bebé no puede más. Y con tus ex vos terminás siempre como hermoso. Sí, el domingo fue mi cumple. O sea, la noche estábamos todos. Fue tan lindo. Sí, fue hermoso. O sea, estaba Fito, Maxi y Abut Actual. Abut Actual. Ay, me da Abut, me da novela turca que me vuelve. Amo, sí, es muy árabe. Sí. Abut, a mi mi. Se ríe. Y vos, Margarita, aprobás estas divinas. Beta es medio árabe. Sí, 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 muy. ¿Siempre te gustaron las elecciones de mamá? Sí, la anterior yo era más chiquita. Sí. Ahí está Abut. Pero sí. Es lindo Abut. Re árabe. Es la foto esa. ¿Dónde se conocieron? En Brasil. Él es de San Pablo. Él hace música. Sí, es DJ. Productor también. Y si nos conocimos en San Pablo, en una fiesta, yo iba a filmar un corto que escribí. Y necesitaba un chongazo. ¿Viste? Viste como Madonna los elegiste. Sí. Le elegiste a él, Casti y Sabana. En la fiesta lo voy a entrar. Sí. Yo necesitaba un negro. Sí. Negro, negro. Entonces me fui a Brasil, claro. Oh, bien, mi amor. Entonces estaba en una fiesta de unos productores de cine que tengo allá unos amigos. Le dije, mira, hoy necesito encontrar el actor. Bien. Tiene que ser negrito. Muy enfocada vos. Muy enfocada en lo que tenía que filmar. Sí, ¿qué tal? ¿Pachi fuerte o tambor? Algo que era chiqui, chiqui, chiqui. Y está muy afilada. Mis amigos me dijeron, tranquila que lo vas a encontrar. Bueno, yo tranquila. Tomándome un trago. Yo en eso veo entrar dos metros. Oh, ay, ay. Lo veo entrar dos metros. ¿Tiene plenia turbante o no? Sí, casi. Plenia turbante, para. Así poner, pero dos metros, ¿verdad? Dos metros, más alto. Sí, mucho más. Mucho. Ahí arriba. Ahí va. Cuidado, por favor. Sí, y acá. Ahí. Atún. Atún, sí. Y yo acá. Ahora que tengo el micrófono. Disculpa a Margarita. Hoy. Hoy, ¿qué va? Hoy. Hoy. Sí, todo bueno. ¿Cómo va a ir por ser? Todo bueno. Todo show ya. Todo legal. Todo legal. Y ahí sale. Y ahí, no, y ahí fue re lindo, porque vino directo a mí. O sea, yo era así. Es para mí. Es para mí. Sí. Vino directo. Estaba escrito. Y saludó a un amigo que casualmente era mi amigo. Bien. O sea, que todo marchaba. Todo era perfecto. Todo era perfecto. Los planetas estaban sincronizados. Lo único que no era negro, negro. No importa. No importa. No importa. Escuchame. Le pintamos la cara, las manos. Hay distintos tipos de negro. No, era moro. Pero a mí era un... Sí. Y ahí ella está. No, y ahí empezamos a hablar muchas casualidades. A ver. Muchas. Él iba a viajar a París a buscar a su amor, con quien después se casó. Ajá. Florence. Florence. Y yo iba a buscar a mi amor también, con el que después estuve varios años. O sea, que en el medio estuvimos... Esa es cuando nos conocimos, esa foto. Mirá. En esa fiesta. Sí. Filmamos el corto. Y él fue por Florence y vos fuiste por otra persona. Él fue por Florence, el mismo día, como decirte, viajamos a París. Y yo fui por Guillaume. Guillaume. Ahí no nos vimos más. Me encantó eso de él que no. Claro. Viste eso que te escribe. No, nada. Cuando tiene una... Te hizo freezer. Chao. Freeze. Sí. Freeze total. Y yo también, igual. Y vos te comías tu baguette por allá, te comías tu baguette. Olvidaste. Sí. Sí, yo estaba con mi baguette, muy tranquila. Sí. Y ahí, mi amor, has escuchado todo ya. Ya está ahí podrida, Margarita. Ya la acuchó, aparte, la historia. Mirá, qué pesada, contando otra vez la historia. Sí, sí. Le para, le pone IVA, le va poniendo, le agrega cosas o la cuenta así. No, la deja así. La dejo así. No, te cuento la verdad. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahí pasaron los años, como decirte a la semana que yo importé el francés exportación. Sí. A la semana que me separo, me manda un mensaje y me pone, hoy, hoy, hoy. Usted qué tiene que pasar. No, me dice, ¿cómo estás? Nunca me olvidé de tu sonrisa. Ay, pará. Te dispará. ¿Qué pasó? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Turco. Yo dije, ¿cómo estás? Yo dije, ay, estoy un poco triste. Ah. Estoy un poco triste porque me acabo de separar. Usted es saudachi. Pero qué lindo saber, usted es saudachi. Dachi, sí. No, me acabo de separar. Qué lindo que me escribí. Me dice, me acabo de separar. Por favor, le dijo la verdad, Margarita, así que le tiró fruta aquí. Y no sé, pero ese quería ser un galán y... Porque viste que las chicas son... Era verdad, era verdad, allí, era verdad, allí. Bueno, después, ya, el amor, el amor. Bueno, y ahí fue, tenemos que estar juntos, no perdamos más tiempo. Y ahí está. Y ahí está, mirá, y el producto del amor. Y Margot, el cumpleaños de mamá, que están fitos, están todos. Vos la pasás bien. Sí, sí, se la pasé re bien. Sí, sí, sí. Porque me gusta que sean... No es que están separados, sino que se llevan bien. Se llevan re bien, eso. Que hay amor. Más allá de que como pareja ya uno no funcione más, se prevalece el vínculo de amistad, de amor, hay hijos. Es un amor diferente y para siempre, sí. Ahí estamos todos el día cumple. Ahí están, mirá qué lindo. El día cumple de Margui. Divina. Y Betania, ese tapado era de Valentina, soy una vida. Mirá. Está lindo que la chica... Lo guardé. Y sí, hay que guardar, hay que guardar. Y se lo pongo a todas. Está bien, es lindo eso. Bueno, tengo un desafío para la nena. Y para chequear vos cómo venís con ella. Dale. ¿A quién de los dos elegís para, sería? ¿A papá o a mamá? Ok. Ok. ¿Te amonestaron en el colegio? Que me amonestaron en el colegio. Sí, te amonestaron. ¿A quién le tenés que contar? ¿A papá o a mamá? Una mala nota. Ah, a papá. A papá. ¿Por qué? Porque mamá me reta. Y papá dice... No puedo soltar. Hace una canción tu viejo, a lo mejor. Perfecto. ¿Estás de novia? ¿Te conociste a alguien? ¿A papá o a mamá? A mamá. A mamá. Sí. A mamá. Él la mata. Sí, es muy... No, él me dice que él quiere que tenga novio. ¿En serio? Sí, ahora te dice. Bueno. Hace poco... Y si los varones con sus hijitas mujeres... Permiso para irte de vacaciones con amigas. A mamá. A mamá, también. En eso es más permisiva. Sí. No, los dos. Pero tal vez papá ya tiene como organizado todo hace mucho tiempo. Claro. Entonces tal vez... Te desprogramás. Te desprogramás la agenda. No puede, mi amor. El piano, la cosa. No, 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 mi amor. ¿Qué te gustaría tener una banda de cumbia? Papá me mata. Te mata. Te mata. Sí. Dale, Fito, recatate. ¿Qué? No, a papá, porque me puede dar más consejos. Te puede hacer sobrar los arreglos, todo consejo. Perfecto. ¡Vámonos! Para tatuarte, permiso para tatuarte. A papá. A papá, también. Sí. Mira, bien. Sí, a vos no te gustan los tatuajes. Pero a mí no me gustan. No te gusta los tatuajes. Valen se hizo uno y... No sos de... Yo tampoco tengo. ¿Querés ir a vivirte sola? ¿A quién le decís primero esto? ¿Con quién lo charlas? Faltaría bastante para eso. Sí. Bueno, es verdad. No, no importa. Lo hablaría primero con mamá. Bien. Primero con mamá. Perfecto. Después arreglarías con papá. Que querés... Claro. Claro, obvio, lo económico, mi amor. Que querés tener un hermanito. No, 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 no. Alguno. Alguno. Bájale, hermano. Claro. Cósansela. Algo. Muy bien. Ha pasado el desafío. Bueno, es como mix. Un poco mix. Romy, contanos el teatro. ¿Dónde podemos verte? Bueno, estoy haciendo Rosa de Luxemburgo. Sí. Manuel Ugarte. Una conversación con un muchacho contemporáneo. Están fotos lindas. Sí. Esto es Notan Hamlet, que estrené ayer y me pedí un golpe terrible. Este era una obra súper épica. Soy Hamlet dentro de la obra de Candelaria Zabaj en el Centro Cultural de Carlos Rojas. Los miércoles a las 20 horas. Bien. Y la de los pájaros. Y la conducta de los pájaros del maestro Brisky, que te decía Rosa de Luxemburgo. Manuel Ugarte, un muchacho contemporáneo, los trae, los invoca para ver en la actualidad cómo... Cómo sería todo ese rollo. Cómo sería con sus ideales, digamos. Es a los martes a las 20 horas en el Teatro Calibamo. Muy bien. Margarita, ¿va a verte al teatro ahí o no? Sí. ¿Te gusta? Pero la conducta de los pájaros no entiendo nada. No, porque es como un libro de historia, ¿viste? Claro, es complejo. Ahora, nos quedamos con el Twitter, con el pajarito ese. Sí, sí. Bueno, la cito en un mes y medio, dos meses, si te parece, antes de las vacaciones, para ver cómo viene este temita. Dale, por favor. Un placer tenerla. Te quiero, Romy. Gracias, Margarita. La próxima me tocas el piano, ¿vale? Sí. Un aplauso para las dos. Gracias a vos por estar ahí. Mañana, dos y media. Te espero. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!